En dependencias de la Escuela Especial Ana Aigeles se realizó la ceremonia de inauguración del año escolar 2023 en Osorno con la presencia de diversas autoridades regionales, provinciales y comunales. En la oportunidad el alcalde de la comuna de Osorno, Emeterio Carrillo, señaló que la actividad tuvo un cariz diferente ya que también se realizó la inauguración de la sala de estimulación multisectorial con la que cuenta el establecimiento educacional, la que fue adjudicada por vía de trato directo tras la aprobación del Consejo Municipal con una inversión total de 64.010.100 pesos, recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la Educación Pública FAEP. Bueno, hoy día estamos acá en la Escuela Ana Aigeles por dos motivos muy especiales. El primero, la inauguración del año escolar 2023 y también la inauguración de una sala de estimulación multisensorial que es muy importante para el aprendizaje de nuestros estudiantes con obviamente capacidades distintas. Creo que es un año que tiene grandes desafíos en el ámbito de la educación, por lo tanto esperamos que todos y todas podamos comprometernos en ese crecimiento, para lo cual este municipio ha hecho grandes esfuerzos desde el punto de vista económico y también pedagógico para lograr avanzar en todos los temas que tienen que ver con la educación integral e inclusiva de nuestra comuna. Y en eso obviamente que hablamos del mundo rural y también de nuestra educación de la parte urbana. Por su parte, la delegada presidencial de la provincia de Ozono, Claudia Pailalef, recordó que se han realizado trabajos con diversas reparticiones para llevar adelante de buena manera el Plan Marzo Seguro, sobre todo para la seguridad de cada uno de los estudiantes. Bueno, informar a la comunidad de que se realizó oportunamente una coordinación con diversos servicios públicos y también con los gobiernos comunales a fin de poder llevar a cabo el Plan Marzo Seguro, que garantice principalmente la seguridad de todos los estudiantes de la provincia y de la región, liderada también por nuestra delegada regional. Y en materia de otorgar también no tantas dificultades para, no es cierto, la movilidad de los padres apoderados y los estudiantes a los distintos establecimientos educacionales de la provincia. Importante también nuevamente señalar e insistir que manejar con responsabilidad, respetando siempre las normas del tránsito. Hoy día, principalmente en la comuna de Ozono, tenemos mayor presencia de personas circulando por las distintas calles, en especial alrededor de los establecimientos educacionales. Por lo tanto, desde nuestra función hoy día como gobierno, liderado por el gobierno del presidente Gabriel Boric, es justamente pesquisar aquellos nudos críticos y aplicar, no es cierto, la norma vigente. En tanto, la Ceremia de Educación en la región de Los Lagos, Daniela Carvacho, destacó que el hito de inicio del año escolar se realizará en una escuela pública e inclusiva, donde este 2023 se espera reactivar de buena manera el aprendizaje y la salud mental de los estudiantes. Estamos visitando la escuela Ana Ixeles, cierto, en este hito de inauguración del año escolar en la provincia de Ozorno, en una escuela pública, en una escuela inclusiva, en una escuela que es muy significativa para la comunidad osornina. Y estamos dando este inicio que es simbólico porque, si el 2022 nuestro cometido, nuestra tarea como ministerio era normalizar el sistema educativo, reabrir las escuelas, volver a clases, contener la crisis de convivencia escolar que se vivió, además de normalizar y trabajar por todo lo que tiene que ver con los mantenimientos de las escuelas, hoy día, en el 2023, los desafíos son distintos. La reactivación está en el centro, necesitamos avanzar en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de aprendizajes basales que fueron descendidos producto de la pandemia, mejorar la convivencia, el bienestar y la salud mental de nuestros estudiantes y, por cierto, recuperar trayectorias educativas de estudiantes que han desertado o que están faltando mucho. Así que le quiero hacer un llamado a toda la gente de Ozorno a que recuerden que, como dice nuestro ministro Marco Antonio Ávila Labanal, la escuela es un lugar de crecimiento que es insustituible, no hay ningún lugar donde nuestros niños y niñas aprendan todo lo que aprenden acá, no es solamente aprender a leer o aprender a escribir o aprender a sumar, es aprender a jugar, a relacionarse, a respetar al otro, a construir relaciones ciertos sanas, es aprender también de las normas sociales, los valores y la disciplina. Así que les invito a que este 2023 asistan a clases, a todos los adultos responsables y cuidadores principales que manden sus niños a clases, CUNAEB, que está trabajando para tener el servicio de alimentación en marcha, el municipio de Ozorno se ha preparado arduamente para este retorno a clases y estamos muy contentas de estar acá. Finalmente, el director de Educación en la provincia de Ozorno, Giovanni Aravena, señaló que para este año académico 2023 los desafíos son importantes, sobre todo y tal como lo señaló la CRM de Educación en el área de la reactivación del año escolar. Y la reactivación del año escolar nosotros lo vamos a enfocar en tres ejes, siempre menos y más, por lo tanto esos tres ejes serían trabajar fuertemente la convivencia y salud mental, la reactivación de aprendizajes y trabajar la situación que hemos diagnosticado en el año 22 con la asistencia, mejorar la asistencia de los establecimientos educacionales. De esta manera se realizó la tradicional actividad de inauguración del inicio del año escolar 2023, donde la mayoría de los establecimientos educacionales comenzaron ya sus funciones y donde se espera poner énfasis en la reactivación educativa.